Música 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 ¡Gracias! Gracias, maestras, muchas gracias, gracias, porque sé que cada día le ponen todo el corazón a lo que hacen, no me dejarán mentir, ustedes las ven a la hora de llegar, con qué amor, con qué cariño, con qué entusiasmo reciben a cada uno de los pequeños. Muchas gracias, maestras, padres de familia y principalmente, como les comentaba, gracias a Dios. Pues esto es, ¡Baminos!